hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunos diorama sets que encontramos de mayorette espero que les gusten están muy chidos la neta no sé si son exclusivos o no pero valen mucho la pena están un poco caros pero están chidos no agarre ninguno pero dije voy a grabarlos para enseñárselos aquí a la banda y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!